Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, familia, espero que se encuentren todos muy bien. Bien, estoy en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, República Argentina, en el cono sur, faro de luz en el mundo. Desde aquí les enviamos mucha paz, muchas fuerzas de luz a todos. A seguir adelante en positivo, en esta ocasión vamos a ver algunas novedades sobre el hombre gris. Les expone Edgardo Marcelo Marranti, contactado, colaborador de Pedro Romagnuc. Muy bienvenidos a todos. Ángel en la Argentina Ángel en la Argentina La Argentina conocerá un ángel de paz. La última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. El hombre ha redimido y de propia luz superior, en el final de los tiempos, verá al ser invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa, protegiendo su destino. Al ángel que con él habló telepáticamente, revelándole los misterios al llegar, será así el comenzar del amor. Oigo una cosa, porque yo no sé si está relacionado o no al hombre de gris, pero Solani Parravicini también hablaba mucho de lo que sería el Papa Negro. No sé si le encontrás una relación, o si podés decir algo al respecto. A ver, vamos a entrar de vuelta en un berenjenal. A ver, vamos a entrar de vuelta en un berenjenal. Pero bueno, a ver... Como suele ser. Viste, buen trastro al hueso, estás entrando al hueso. A ver, y por el respeto que mereces, algo te voy a decir. Lo que se viene interpretando. El Papa Negro, fíjate Francisco, más allá que hay un montón de cosas adentro, ¿no? Mantra. Es jesuita. Usa el manto negro. Y aparentemente es el Papa, el último Papa. Voy a decir algo. Exacto. Este es el último. Sí. A mí, esto es una infidencia, yo lo tengo oculto, pero igual no voy a decir tanto como para que tampoco... que yo recibo, como me pasó con el hombre gris, recibo un boceto del Papa Este, de Bergoglio, que después pasó a ser Papa. Y te voy a comentar, esto es bueno, una frutillita para vos y para tu gente, de Bergoglio, que era muy amigo de Bergoglio. A él, a él, a él, a él le interesaba, hay artículos que lo puede buscar, a él le interesaba mucho el tema Omni para psicólogos. E iba siempre a estar charlando con Pedro estos temas. Pedro estaba muy enfermo en sus últimos estados, estaba internado en el hospital de la Fuerza Aérea. Va Bergoglio a visitarlo, cerran estos temas. Cuando se está haciendo Bergoglio, lo para, Pedro le dice, Che, ¿vas a ser Papa? Y él le decía al viejo, a Pedro, no le decía a Pedro, Uh, el viejo se volvió el loco. Y dice, ¿Termina siendo Papa? ¿Vos vos qué? ¿Estás aquí? Bueno, ¿qué sucede? Yo recibo un cuadro, un boceto, del Papa Francisco. ¿Qué hago? Empiezo a meterme a mirar todo, porque yo nunca había visto, no es que... Sí fui bautizado, pero nunca me empecé a mirar misa, nada. Empecé a mirar misa, de cómo se movía, de qué manera. En un momento dado, yo tengo amigos cerca de Roma, y le digo a estos amigos, mirá, porque yo me he seguido a Italia. Tengo charlas también, así, ¿viste? Y le digo a estos amigos, mirá, me pasa esto con el Papa. Necesitaría, no estar cerca, pero que sea verlo sin ninguna cámara, ningún filtro de foto, y sentirlo al Papa Francisco a ver si es lo que en el cuadro recibo. Bueno, se da por otra vía, no voy a entrar en detalles. Estoy pegado al Papa. Le entrego el boceto en mano, del cuadro que todavía no estaba pintado. Al tocarle la piel, verle los ojos, tenerlo pegado, después terminé pintando el cuadro, que hoy es un cuadro secreto. ¿Por qué secreto, Ricardo? Porque hay muchas contradicciones, hay muchas, no podemos, no es un tema, es verdad porque todo lo que rodea estas historias, pero hay gente que es ateo, y vos tenés que respetar que es ateo. Yo por eso no quiero hablar mucho de esto. Hay gente de todo, gente que es evangelista, gente que es católica, gente que es ortodoxa, y está todo bien, porque acá los hermanos no hacen diferencia. Entonces, si en algún momento te cuadras el secreto, si se soluciona todo, que puede ser con el nombre de él, lo voy a mostrar, lo voy a mostrar, porque habla de su función, del Papa Francisco. Y también vi, que es triste, también lo tengo escrito, de parte de su muerte y parte de otras cosas que van a suceder. Entonces, es un tema rápido. Te cuento esto solo, casi que muy poca gente, solo mis amigos lo saben, han visto el cuadro. Pero, bueno, hoy por hoy tiene que ser así. No estamos maduros, igual que hablar de política. Si no te dicen, cha, 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 cha. Ah, los hermanos no hacen diferencia de bandera, ni color de piel, ni político, ni de partido de fútbol, de nada. Mira en el interno. Y eso es lo que tenemos que tratar los humanos, dejarnos de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, y mañana el equipo lo arma a Dios, no nosotros. Y vas a decir, uy, con este, con aquella, sí, hermano. Es el equipo que formó donde arriba. Dale lima y va para adelante, cumplir la tuya. Esto es así. Vos igual ya lo vas a ver en algún momento, te lo mostraré, pero no, no, ahora no. Bueno, hay otro, a ver, hay otro cuadro secreto que tiene que ver con los Estados Unidos. Bueno, yo tengo, disculpame, ¿no? Si vos vas a hablar de los Estados Unidos, yo como astrólogo vengo diciendo, y esto lo vienen hablando también otros astrólogos, por ciertas configuraciones, que es muy probable que los Estados Unidos de América se fragmenten. Se fragmenten los Estados. Sí, lo que yo vi me mostraron lo más trágico. Cuando es quebrado por la naturaleza, por eso es muy posterior. Una sola vez lo mostré, fue tan negativo la reacción, que dije, nunca más lo muero. Está ahí a la reserva. Es del Papa. Estados Unidos, el cambio de fisionomía continental. No, no sabés. Entonces, dejémoslo, eso lo dejamos. Pero son cuadros. Pero yo no puedo, no tengo, no puedo. Vamos a hablarlo, porque es importante. Dejémoslo para el sábado, si te parece. Sí, pero ahí lo voy a tocar. No, es porque, imagínate, si yo viví en Estados Unidos, yo tengo amigos que viven en Estados Unidos. Y es medio duro ver. Son los mapas nuevos. Yo no, no es que los mapas, mapas nuevos. Esto, lo vi. Creí que esto solucionaba muchas cosas. Cuando había un par de charlas, claro, la gente se ponía mal, decían esto, pasaba aquello, que el agua inundaba. Todo un tema, dije, no. No, el mensaje tiene que ser positivo. No, no, no. Reflexionando un poco, vamos a remontarnos a lo que sería la historia. O sea, si yo no me equivoco, el hombre de gris surge de las psicografías de Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, señoras y señores, ¿no? Así es. Y también de Don Orione, paralelamente. Que él estuvo en Argentina, su cadáver quedó no sé qué parte y tal y pidió que su corazón sea puesto acá en Argentina. El corazón de Don Orione está en Argentina. Bueno, lo de Don Orione es un poco más severo en todo lo que habla. En vez, Parravicini conozco porque justamente Pedro Romano, mayor de la fuerza aérea, que fue el que instruyó casi todo lo que estamos en este tema del inicio, era directo discípulo, el único discípulo de Benjamín Solari Parravicini. Y yo pude observar cuando se le aparecía después de muerto. Nunca lo conocí, yo no lo conocí personalmente a Parravicini. Pero por eso es que puedo hablar con poquita propiedad de lo que era Parravicini. Pude tener en mis manos unas tipo fotografía, papel fotografía, donde Parravicini unas 12 o 13 o 14 había hecho con una mezcla que con Pedro se investigaba tipo tierra, tipo una grasa, color así medio también marrón clarito, arena, gris, pero un relieve. Y nadie sabía qué mezcla hicieron utilizar los hermanos mayores para hacer esas psicografías que lograr publicó una sola vez Pedro. No sé, está en un libro, creo, uno o dos. A mí me la dio para interpretar. Imagínate, empecé con un cuarto, digo, no, yo no soy un escriba. Digo a Pedro, Pedro, me va a llevar toda la vida. Empecé, tengo guardado lo que decir, un cuarto nada más, de una sola. Y me llevó cuatro o cinco hojas oficios enteras, chiquitito, chiquitito. Dije, Pedro, te la devuelvo, porque yo no soy un escriba. Esto se verá después, tendrá que interpretar la otra. Bueno, así fue. Después no. ¿Eh? No sé si después... ¿Te lo escribí a Marratti? Sí, no, me iba a mover el ojo. Iba a tener que vivir con la ganada. Iba a estar ahora en las catacumbas. No, no, no era a mí. Sí me quedó como documento lo poco que descifré. Que eso en algún momento. Si no lo vemos, te lo mostré. Escúchame, a ver, ¿qué es el hombre gris? Hombre gris. El hombre gris se le dice hombre gris porque está entre el cielo y la tierra. Si fue un ET que bajaba directamente nosotros, ¿no nos sirve como ejemplo? Puede decir, claro, un ET baja una nave y se gobierna. No, no, no. Es un ser humano como nosotros. Va a tener su familia, tiene sangre, sufre, se enferma, pero tiene el código interno, lo que se llama el ADN crístico activado. Nosotros, la mayoría de los humanos, no tenemos el ADN crístico activado. Él lo tiene. Y después no voy a hablar otras cosas, después te la diré a vos, no ahora fuera del aire, porque si mañana aparece realmente, lo van a tomar solamente cuando, hay cosas que yo puedo decir cuando fallece la persona. Si no, en vida no lo puedo decir. No tengo autorización para decirlo. Y lo del hombre gris pasa algo parecido. ¿Qué tiene él? Más allá el ADN crístico. Y bueno, a mí me muestran, o sea, pinto el cuadro de la fisonomía espiritual, pero me muestran, hay que ver después si es así. Su cara, su cuerpo, su familia, dónde vive, los gustos musicales. Pero, ¿qué pasa? Cuando se llama no me llores, vos no te podés decir, ya lo sé, ya me ha pasado que yo he interpretado mal de chico algunas cosas. Entonces, yo hago algo a la salvedad. Me mostraron tal cosa. Mañana, voy a ser sincero, se aparece, y es totalmente contrario a lo que me mostré, me voy a decir, disculpen, la verdad, no tiene nada que ver con el tipo que me muestra. Yo siento que sí. Pero ahora hay que esperar. Yo no me voy a embarcar en nada, de cuándo, si está cerca, él no lo sabe, es vaticanista, papista, con eso no se le merece, al contrario. Es una persona con códigos. Si la observás, a ver que el tipo lo que dice, hace, va respetuoso el mango, mucho peso interior, mucho magnetismo, mucho carisma. ¿Entendés? Entonces, y a ver, aparentemente, yo, el cuadro que pinté, se llama Mendolar, que yo te lo mandé, lo voy a conocer a él, antes que él sepa que es el hombre. O sea, aparentemente voy a conocer parte de la familia, y ellos, yo si son los que me mostrán, los voy a ver, y les voy a entregar, les voy a entregar a él, en mano, el cuadro Mendolar, y se lo voy a regalar. Ahora hay que esperar todo esto, hoy no pasa naranja, vamos a ver, estamos en momentos críticos, y bien dice la profecía que nacerá de las masas, que él no quiere, en un momento se niega, no quiere, no siente que es esa persona, por eso, mirá, a mí se me comunican muchas, muchas personas que dicen ser hombres, gris, o mujeres, las mujeres que me decían, no, se equivocaron, porque decían, y ellas mismas decían, no, porque yo soy la mujer, y dice, bueno, ahí de todo está todo bien, como hoy no hay nada comprobable, yo les digo a las personas, mirá, según, y soy muy respetuoso, yo digo, mirá, de quien me mostraron, vos no sos, disculpa, y si sos mañana, bueno, capaz que hacemos algo juntos, pero es así, porque la gente pobre también, toma su, su, su fantasía, y sus ganas, pero ojo, que es que está, el que esté, realmente, bajo el dentro, la camisa, no me diré, ojo, que se va a tener que amacar, no es joder. Como muchos saben, este es un canal apolítico, para nosotros, todos los políticos, por lo menos en la Argentina, son una piedra en el zapato de los ciudadanos. Dicho esto, yo quería comentar que en su momento se decía que Macri era el hombre de gris. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre eso, Edgardo? Todos los presidentes. Pedro, ¿qué pasó? Pedro, en un momento, declara públicamente que a él le mostraron el hombre de gris. No aclara qué, y era esto nada más. ¿Así? ¿Viste como cuando vas a bucear que tenés como una, de máscara, que te agarra la nariz? A él le mostraron esto el hombre de gris, los ojos, la nariz, no más que eso, ni el pelo, ni la cara. Y lo venían a buscar, no voy a decir, quiénes. Para que él le dijera, era un bebé recién, o un nene ya con cierta edad, no es muy alta, para que le dijera dónde vivía porque lo querían matar. No voy a decir quién. Pero también, muchos presidentes lo citaban a Pedro por esto que él había visto, y le decían, Pedro, ¿dónde está el presidente importante? Pedro, yo no soy el hombre gris. Y él le decía, con mucho respeto, porque era presidente de la nación, le decía, no, usted no es el hombre gris. Muchos. Ahí entraron todos estos, todos. Lo que pasa es que, bien dice la profecía, no va a ser ni político ni militar. Así dice la profecía. También que son equipadas las profecías. Y no es literal. Ahí da ciertas pautas. Y que emergerá de un levantamiento social del tipo. Pero ojo, que tiene un peso específico, maneja, pero bien. Ahora vamos a ver, estamos, lo que pasa es que hay que bajar las sensibilidades de la gente, porque antes de eso van a ocurrir muchas cosas y a mí me da pena o para que no ocurran porque hay muertes de hermanos, de inocentes. Pero si es así, está escrito, va a suceder. Pero bueno, yo por eso estoy expectante, tranquilo, tranquilo entre comillas, sí recibiendo mucho, sí con estos temas, bueno. Y bueno, veremos después qué pasa. Y si es así, si a mí me tocara algo, voy a dar mi vida por Argentina y por los argentinos y voy a poner la carne en el asador. Hoy no sirve nada. Hoy es poner la cabeza en un huevo como si fuera el carmese que te tiene en pelotita. No, hay que saber cuándo, los hermanos saben cuándo. No es porque a mí me toque una función importante, pero si aparentemente yo le tengo que dar el cuadro a él porque una pequeña relación vamos a tener. Mirá, uno puede interpretar como quiera las cosas, está bien, muchos dicen no hay un hombre gris si no es un grupo, está todo bien, lo que pasa es que tenemos basarnos en parte, yo no me baso mucho en la profecía porque son encriptadas, yo le atije a vos fuera del micrófono, creo que no soy estudioso de Paravichini, me he metido por lo que he visto con el hombre gris, sino la verdad sí tengo amigos que saben mucho y yo los consulto. Ahora en esto, otros dicen no, el hombre gris, otros me decían no, ahí dice hay un gobernante que va a gobernar 50 años Argentina. Sí, pero vos ve, no habla del hombre gris, habla de un gobernante que puede ser que después le ceda el hombre gris el mandato, pero 50 años me parece una tiranía, yo lo que sea 50 años, viste, se va pudiendo, entonces a ver, en esto, vamos a esperar, yo lo que puedo hablar de lo que había, a mí me mostraron una persona masculina, no por eso diferenciada entre femenino y masculino, él va a tener un equipo muy grande de gente en toda Argentina y también en Europa y en Sudamérica, que hoy por hoy ni lo saben esa gente, ni mujeres, ni hombres, saben que van a ser ese equipo, porque si no se estarían, perderían su capacidad o se perderían en el camino o se adelantarían a cosas que no tienen que hacer y eso va a ser el momento exacto que sea por un plan divino de arriba, entonces, hay mezclas, como te dije la otra vez, mujeres, mujeres, dos mujeres, me dijeron, no, porque está mal hecho lo de la, o interpretado la profecía, decían, no, porque son mujeres gris y yo soy una mujer y la otra también, bueno, listo, está todo bien, yo no voy a discutir, yo hablo de lo que a mí me mostraron, lo que vi, el cuadro que pinté, lo que me muestran como persona, su familia, su lugar donde vive, su modo de vivir, sus gustos musicales, ahora, ¿qué pasa como dije la tarde en tu programa? Yo espero, aparte, ¿cómo no voy a conocer que te dije recién? No haces directo, a él no le gusta el tema ovni, ni ahí, hay otra persona muy allegada a él que aparentemente a mí me viene siguiendo, que ni sabe qué es tan allegada al hombre gris, no importa, por eso dijimos, todo parece medio descolgado una película de ciencia ficción, pero es así, entonces, yo sé, si veo la persona, que tal persona es la que, bueno, me mostraron, entonces, ¿qué sucede? Pero acá siempre con los hermanos, como te dije la otra vez, los hermanos hay que armar paréntesis, no es que es literal, no, como las profecías, no es nada literal con ellos, capaz que te falte una pizza y vos te prestaste todo y rompe cabeza lo tenés incompleto y querés que lo tenés incompleto, entonces, yo lo que digo es lo que vi, por eso no voy a discutir nada porque yo hablo de los que vi, después cada uno que quiera querer o interprete como quiera querer, después veremos la realidad y ahí, bueno, diremos bien, che, tuviste razón, si es una mujer, bueno, bárbaro, ¿cuál es ese problema? Si lo importante es que se cumple el rol divino, lo demás, si mujer, hombre, son muchos, pocos, si van a ser muchos, imagínate, es un plan amplio, divino, en toda Argentina de punta a punta van a estar haciendo una cobertura como hablamos a través de la ARA San Juan, también va a haber un ejército como otros que ya están, lo sé, no son de la ARA San Juan, no están en la base de Geliab, pero están a la espera activos de cuando suceda esto, no están para actuar ahora, para ir y hacer cosas, hay fuerzas militares, hay médicos, hay científicos, hay biólogos, hay de todo, en ese cuerpo están esperando, porque ellos lo saben por su orden, y ojo que tienen poderes, lo dijimos la otra vez, no solo de la ARA San Juan, sino que hay gente que ya no va a hacer esto que decimos, vos están con un arma o por el estilo, no, no, tienen poderes que van a ser usados para la luz, porque qué pasa, vos luchan contra un poder oscuro, que también maneja poderes oscuros, entonces esto se va a nivelar, no va a haber esa contienda de, yo soy más fuerte que vos, no, no, acá va a haber un estado de luz y un estado de oscuridad, el estado de luz está por sobre la oscuridad, pero bueno, ahí volvemos al tema del hombre gris, es así que esto, hay que respetar a todos, yo hablo de mí, lo que a mí me mostraron, pero puede ser discutible, no ahora, veremos, cuando aparezca, bueno, che, Elgardo dijo cualquier cosa, bueno, pediré disculpas porque me equivoqué en interpretar, pero a mí me mostraron imágenes, me mandan mail encubierto, ¿me entendés? Que no puedo decirlo, ¿dónde? Puedo decir, todos los mail encubiertos utilizan, que me mandan a mí, que utilizan en nombre de, este, próceres nuestros, no, García Pérez sin ofender a ningún, a ningún, este, apellido, y me vienen y me dan data, me dan data, y digo esto, mirá, es una premisa para vos, chiquitita, sin dar detalles, hay unos mail encubiertos, eso no lo puedo mostrar, es anglosajón, anglosajón, me mandan, dos links, me piden que por favor, les dé mi opinión sobre lo que voy a hablar, una es, sobre los contactos de presidentes, algunos presidentes, con hermanos mayores, y la otra, que no lo puedo hacer público hoy, aparte es un sitio que nadie se puede meter porque son detectados enseguida, y puede llegar a ser, este, tirado por la borda a nivel de lo que es poder, entonces, uno, yo lástima no lo puedo mostrar por ahora, pero si se da que se abre, lo voy a hacer público, todavía no estoy autorizado, hay, la cosa es así, un nuevo, como un nuevo paisaje, de continente, pero en realidad no hay cambios, pero está todo resumido en un corazón, continentes dentro de un corazón, y hay, hay, yo creo que en el mundo, capaz, vos me podés corregir, yo no estoy tan claro, creo que hay 230 banderas, creo que hay así, 230, 240 banderas, en todo el mundo, en distintos países, bueno, anglosajones, y en ese, en ese corazón, que hay una nueva tierra, hay un sol, como si fuera el sagrado corazón, viste, que sale de adentro también una luz, bueno, van entrando banderas, de a una, hacia el centro del corazón, en la intersección del corazón, ¿saben cuál es la primera que entra? anglosajones, ¿sabés? vos seguro se lo intuye, hochi, ¿cuál es la quinta primera? no se, no me animo a hablar, Argentina, Argentina, y son tipos que no manejan nuestro idioma, y aparentemente están en contra nuestro, que eran ellos que yo supiera, cómo vino un plan, entonces, todo esto, por eso les digo, hablo de lo que a mí me muestran, y por eso tampoco puedo unir todo, porque no, yo no tengo, tengo que ser respetuoso de las fuentes que me mandan cosas, algunas cosas las puedo decir, otras no es lo mismo el hombre gris, yo no puedo echabar mucho, pero si mañana es, o que hay algo más que no puedo decir, porque si no lo van a adorar, y no es el tema adorar al hombre gris, sino que va a ser un humano que va a demostrar que se puede, que vamos a hacerlo y de todo podemos, no más, por eso leí el otro día el ADN crístico, que está activado, que está activado, nuevo sol, nueva luz, el árbol seco de la Argentina, sabrá de una era de nueva lluvia, llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos, llegarán tres jefes y dirán, no serán, más después serán en fuerza y verdad, ellos llamarán al hombre a ser y este será, él será un hombre gris, las tierras de un hombre rico habían producido mucho y él pensaba diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los haré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete, pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma y lo que tú has guardado de quién será, así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido, considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que no tienen almacén ni alfolí y Dios los alimenta, cuánto más valéis vosotros que las aves y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, más buscad el reino de Dios y todo esto os será añadido, no temáis pequeño rebaño, porque al Padre le ha complacido daros el reino, vended lo que poseéis y dad limosna, hacedos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe, pues donde está vuestro tesoro también estará vuestro corazón, que no se envejezcan, que no se envejezcan, que no se envejezc o no se envejezc difíciles pero superables la luz triunfará muchísimas gracias hasta la próxima un saludo